Porque, vieja, mira, había un chivo, pues todo, bien decorado y todo, es como, son como tiendas, pero bien bonitas adentro, ustedes pueden decorar adentro, y el cine está adentro, pues bien. Qué chivo. Ya huevado, que no hay enchinado, así no. Yo creo que en pijamado no hay nada. Pues sí, no, en la parte, todo en otro, un y enchinado. Se dijeron los ricachones que van a... A la Gran Villa, te quedan viendo, todo. Ajá, ahí es todo, ajá, es cierto. Ajá, como vas vestido y todo. Ahorita si los cruzamos, ahorita sí los da vueltos. Duele, duele. Ese es el YouTube. Mira, ahí es el YouTube. Qué bonito. ¿Dónde están? Está bonita. ¡Guau! ¿Tú hemos ahora? ¿No, qué es uno? No, uno. Quincito, ¿eh? ¿Verdad, no hay un cayupito? ¿Verdad, no hay un levanto? Ah, sí, lo levanto bien, bien, bien. Mirá las chimberas. Ay, mamá, está la chamba. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, ya compré el par. Ahí estén de ahí a la par, ¿por qué? Sí, Betú, si no pago, mi vida a mí, si no pago. Vamos a mirar el sol. ¡No, no, no, no! ¡Qué rico, siento! ¡De la aguas ya! ¡Buenas, siento! ¡No, no! No, 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 no. ¡Cuánto! ¡Tres! Haga eso, pero saltar, saltando. O sea, se inclinan y leen para arriba. Apenas. Es que muchos agachó. Aquí me voy a quedar. A mí me gusta venir a la playa. ¿Está aquí? Sí. 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 Apenas. Baby por allá. Sí. Solo tú y yo. Y nos enredamos. Mmm. Ahora ya. Así. Ya. Uhhh! Vamos a hacer... Yo normal hago 50 o 30. Yo solo... A pausa. ¡Mentira! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! 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 ¡Iba a ser cincuenta supuestamente! ¡Qué rico se siente! ¡Mañana no va a aguantar, Pérez! ¡Ve a ver! ¡Mañana no va a aguantar! No estaba haciendo seguimiento ¿Por qué me agarras? Sí, cuando uno hace seguimiento... Hay que quemar ese cuerpo, hay que quemarlo. Yo cuando entrenaba, cuando entrenábamos, quemaba ese cuerpo rápido. Eso daba. O sea, que se sintiera el dolor. Lo rico que se siente el dolor. Me gusta bañarme aquí. Pero a mí ya no he dejado. Desde ya vivo aquí. Yo un mes, güey, ya no quise vivir. ¿Cuánto paga usted ahí? Dos dólares al día. Dos dólares. Pero es fuerte, bien. Es fuerte, bien. ¿A la una de ellas? Sí. Yo creo que es 30 el mes. Entonces yo llevo ahí, güey. No, 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 no. Pero, digamos, si uno quiere pagar el mes, haga el mes. Por un lado, yo siento que sale mejor para él. Mira, hay una espina, güey. Por un lado. Hay una espina, güey. Vente por allá. Por un lado. Sí. ¿Qué haces? Por un lado. ¿Qué haces? Ya. 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 ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted le cuenta de Dios? Por eso ya no le lampaba. Ni a Yanira. Ni a Yanira. Así que... ¡Vaya! 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 Ya me está desquitando, ¿verdad? No porque la Wendy, la que la anda haciendo nomás. No, ayer no me acuerdo cómo, güey, que me dijo, güey. No, pero no, güey. No, pero no, güey. Don Pispisito, no me acuerdo. No, pero no, güey. No, güey, que no me acuerdo. Ni sintió la Jessica cuando discusó. No, pero fue en el chambre que andábamos en el chambre. En el chambre. Ahí. Fue en el chambre. Está serio, la cosa es de... Ya casi dos mil y el, entonces. Ya lo vamos a ir. Mira, ¿qué es el bello? Eh, parado. ¿Para ver? Esquiando, anda. Qué bonito. ¿Qué es el bello? Eso es el esquiar. Sí? Esquiar, esquiar, digamos, como... Le gusta esquiar en la nieve. No le gusta esquiar a usted. No. No le gustaría vivir una experiencia así en la nieve esquiando. Bien, para bonito. Mire, no se cayó en la vuelta. Está chivón. Hay un montón de gente de cosas que uno puede hacer, puede entretenerse, puede 10 semanas va la gente en la calle estando 10 semanas ahora los fines de semana se pone lleno ay no mucho abre la garganta me abre la garganta yo igual ando a saber que horas son las 5 así que si te la cosas es una gente hermosa, ya vimos ya hicimos unas sentadillas ya anduvimos hablando de chambre de todo un poco bebé así que si yo me propusiera digamos hacer ejercicio digamos que unos 2 meses estuviera bien bien, bien, así como los molleros lo primero que ven los hombres es esto, bien grande los ñeques y la panza las piernas las piernas son ustedes los hombres todo hombros todo bíceps pero nosotros estamos bien cuadrados del cuerpo bien cuadrados igual te voy a ver a Miguel igual te voy a ver a mí bien cuadrados ay no ¡Gracias!